Eres la culpable de mi perdición, no falta tu amor Ay mírame, perdemos bien de tiempo Ay mírame, me arrastre sin tu cuerpo Ya me robó el sentido, yo siento que a ella pertenecieras Me arrastre un desierto sin agua Como el espíritu a mi alma y a mi corazón te aclaman Si yo sé que no vas a regresar Y yo voy muriendo por ti poco a poco Siempre me siento totalmente loco Y me recuerda que no soy un niño Eres la culpa si me lo pedí yo Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco Y yo voy muriendo por ti poco a poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!